Hola, Ubaldo, muy buenas noches. Estamos con las niñas, las candidatas al reinado Sirena de la Leyenda Vallenata, que es un reinado que organiza la Chata Riaño aquí en la ciudad de Valledupar y que ha tenido ya dos versiones anteriores. Esta es la tercera versión de este importante concurso. Vamos a hablar con alguna de ellas. ¿Cuál es tu nombre y cuándo es el concurso exactamente? Bueno, yo soy Jessica Martínez, soy la Sirena del Barrio Fundadores y este domingo, 25 de septiembre, tenemos el primer evento que es en La Pedregosa a partir de las 10 de la mañana. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Geraldine Pereira Marriaga, represento el barrio Nando Marín y pues muchas gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Aquí tenemos otra de las niñas. ¿Cuál es tu nombre? Soy Paola Ospino, representante del barrio El Carmen. El Carmen. ¿Cuál es tu nombre y representas a qué barrio? Soy Keila Arango y represento el barrio Francisco de Paula. Bueno, aquí hay otra niña. ¿Cuál es tu nombre y qué barrio representas? Soy Daniela Abrito y represento el barrio Villamiria. Bueno, ¿qué es lo que va a haber concretamente el próximo domingo? Exactamente, ¿qué va a haber? El próximo domingo 25 de septiembre va a haber el desfile en traje de baño, la entrevista con los jurados en privado y la prueba de talento. Perfecto. Entonces están todos cordialmente invitados. Este evento será en La Pedregosa este domingo 25 de septiembre.